Música Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta oportunidad les voy a explicar para qué sirve la sincronización a la segunda cortina del obturador. Se utiliza con el flash. La idea es que cuando tenemos un objeto que se desplaza, logremos que el flash destelle justo un instante antes de que el obturador termine de cerrarse. En la foto que les muestro ahora, tenemos el flash sincronizando con la cortinilla delantera del obturador, que es lo habitual. Si se fijan en este desplazamiento, el flash destelló al comienzo. Entonces, el movimiento o la simulación de movimiento, esa estela queda delante de la persona que se está desplazando o del objeto. En cambio, como sucede en esta otra foto que están viendo en pantalla, el efecto es al revés. En este caso, está el flash sincronizado con la segunda cortinilla o con la cortinilla trasera del obturador. Aquí pueden ver que se realiza el movimiento, el desplazamiento, y como les decía, justo antes de cerrarse el obturador, destella el flash. Entonces, logramos que la simulación de movimiento o esa estela del movimiento quede atrás del objeto y no adelante, como sucede en forma habitual, si no sincronizamos el flash con la segunda cortinilla del obturador. ¿Se fijan? Para eso se usa la sincronización a la segunda cortina del obturador. Se puede lograr un efecto muy interesante, mezclando, por supuesto, la luz ambiente, la luz continua, con la luz que nos brinda el flash. Espero que este video les sea de utilidad y que puedan practicar este efecto que la mayoría de las cámaras lo traen, pero que pocas veces se usa. Y no olviden, si les interesan estos videos, suscribirse a mi canal y hacer clic en la campana de YouTube. Hasta luego y ahora sí, nos vemos en otro video y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.